...está aquí y qué es lo que nos va a anunciar. Adelante, señor Peñerano. Bueno, voy a arrancar antes de darse... Y hoy gracias por la comida que nos trajo a nombre del restaurante Caridad de la avenida Amsterdam con... ...que también es hijo de que está en la Liga de Nosotros. Ah, sí, qué bien. En la Liga de Nosotros y él me dijo que cualquier cosa que la Liga necesite es más tan difícil. En la avenida La Liga, cien por ciento y le está dando un apoyo a mí lo tremendo. Porque el día en persona, pero esta calle, ya como digo yo, un mal cansante. ...y me vieron que un día... ...y salió un día de la Liga de Nafar y el día de la Argentina, con mucho. Hablando de restaurar Caridad de Álvaro 89, atención María, la viuda del compadre Rafael Esteves. ustedes, el restaurante Caridad de Ángela con la calle 89 nos va a donar para la recepción en la escuela Juan Pablo Huarte a las 7 de la noche en recordación al fundador de la escuela Juan Pablo Huarte el día 7. ¿Qué es lo que vamos a recibir de restaurante? Tendría que hablar con todos, pero hoy quiero que... ¿Qué es lo que vamos a hacer de la escuela? Para donar, entonces ya comentaremos con ella. Siempre hay una bandeja de frutas con una bandeja de sándwiches de rasco. De rasco, que son cosas picaderas, pero naturales, con cosas orgánicas. Y naturales. Ya lo sabe María, le vamos a brindar a la gente, así que señores vayan, pueden ir sin comer, que vamos a tener que comer. Adelante. Lo primero es darle la gracia infinita a Mateo, que es el Mateo. Fernando Mateo, un aplauso. Fernando Mateo, un aplauso. Fernando Mateo, un aplauso. Fernando Mateo, un aplauso. De bueno, amigo. Por lo menos vamos a empezar. Y vamos a empezar diciembre.